¡Gol de Bolívar! ¡Impactante tijera de Gastón Celerino! Minuto 23 de la segunda parte, Bolívar 1, Racing 0 Golazo, eh? Golazo por la resolución espectacular de Celerino Miren el movimiento que realiza la pelota, lo sobra a Víctor que tampoco calcula bien cuando va a buscar para saltar y despejar